Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en este octavo día que salió la caminata, la caravana con destino a la Ciudad de México. Los migrantes de Haití, Honduras, El Salvador, Venezuela, Palestina, República Dominicana, Cuba, Nicaragua y Paraguay han logrado avanzar 95 kilómetros. Ellos se encuentran en estos momentos descansando. Anoche tuvieron una intensa jornada que les ayudó a avanzar sin ser muy castigados por las inclemencias del sol. Hoy descansan todavía y van a salir esta tarde, posiblemente a las seis de la tarde nuevamente, para tratar de evitar también que agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional los detengan. El Instituto Nacional de Migración y la Guardia han montado operativos, retenes en casi toda la carretera de la costa para evitar precisamente que continúe esta caravana. Están deteniendo a quienes se adelantan o a los migrantes que se retrasan en esta caminata que van con destino a la Ciudad de México y posteriormente a Estados Unidos. Estas son las imágenes de un día normal entre migrantes. Aquí se ven, ya se preparan y también amenaza una tormenta con dejarse caer aquí en el poblado de Ulapa, que es en donde se encuentran en estos momentos instalados aquí en el domo, sí, aquí vemos ya hay movimiento, mucho movimiento. Ellos saben lo que les espera y están, pues están preparados ya mentalmente para tratar de continuar, de avanzar, sí, hasta la Ciudad de México. Estas son parte de algunas de las imágenes que se viven en ese momento aquí en el poblado de Ulapa, previo a la salida con destino a Mapastepec. Reportó para Cuadratín, Chiapas, Juan de Dios García Davis.